Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez por aquí. Hoy por fin me paso a contaros un unboxing en general de las cosas de Black Friday y Navidad. He querido juntarlo todo en uno solo porque no quería llenar esto de compras y compras porque al final las cosas de Black Friday de alguna manera están relacionadas muchas veces con Navidad. Entonces al final por eso he decidido juntarlo todo. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar con las cositas del Black Friday que compré yo en Reino Unido. Alguna cosilla ya pues la reservé como regalo de Mr. Beep para mí en Navidad porque eso se acierto seguro. Y bueno, en primer lugar en H&M me compré este jersey súper gordito que me encanta. Es de una colección que sacaron con Pringle Scotland que es una marca de lana que hace productos de jerseys y bufandas y tal aquí en Reino Unido. Súper gordo pero además es cortito que ahora se llevan mogollón este año así. Entonces bueno, me gusta para ponérmelo y pillar la parte de delante así con el vaquero. Bueno, luego el día de Black Friday hice un pedido online a Zara que además lo grabé pero se me estropeó la tarjeta de memoria y no lo pude recuperar. Entonces bueno, pues os voy a enseñar las cosas que compré y que me quedé. Bueno, me compré esta sudadera que es una sudadera bastante básica pero que con esa cadenita que tiene aquí y luego la manga que es como ancha pero corta queda pues bastante bien. Luego me compré también esta camisa que ya la he lavado. Es que todo esto os lo había enseñado muy bien en el otro vídeo pero bueno es lo que hay. Que es así en color maquillaje ligeramente transparente. No se llega a transparentar pero es muy finita y bueno me encanta. La verdad es que esto es muy yo. Y me compré también estos pantalones. Tenían el conjunto pero la chaqueta no tenían mi talla. Son como un rosa frambuesa. Son los típicos estos así que luego con una camiseta negra, con una camisa, con un tacón, con una zap deportiva, con todo van estupendamente. Y el último producto que compré en Zara fueron estos pantalones que son de tiro muy muy alto, negros, así como de vestir, pitillo. Y que me gustan mucho. Van con cremallera y me parecen súper cómodos y que visten mucho. En Black Friday aproveché para hacer una compra space en case. Siempre lo ponen tan mono. Te dejan elegir tres muestras que pedí estos tres productos. Y yo aproveché a comprarme el paso 6 y el 3 de Olaplex. Y el regalo que cogí fue este CEO Glow. Bueno en el Black Friday también hubo pedido de Zara pero este lo hicieron, bueno lo hizo mi familia, para regalarme varias cosas que les había encargado. Una de ellas era esta camisa que ya había visto y me hace mucha gracia. Es como si, bueno es de polipiel, tiene las mangas abullonadas, es un poco más larga que pirata y me gusta un montón. Esta otra camisa también es de Zara, es transparente y me gusta un montón. Y también fue uno de los regalos que encargué de navidad que compraron ellos en el Black Friday. Se pilla aquí con este lacito de terciopelo y me parece súper chulo el estampado que tiene. Esta es de H&M y es el tipo de camisa que yo me pongo muy a diario. Igual pillado aquí delante del vaquero y pues eso, te permite llevarla con un tacón, con una deportiva, me encanta de todas las maneras posibles. Luego está esta chaqueta que es de Zara y que me gusta bastante porque es como un poco atemporal. Tiene el tejido este un poco tipo tui de Chanel. Es negra y sé que me voy a poner mucho. Los botones son los típicos que ahora me gustan pero que si a lo mejor en un par de años los veo como muy pasados pues los cambio punto. Perdonad que esto es para tirar que son los calendarios de Adviento. Bueno de Zara también es este vestido que me regalaron también por navidad y que compraron en el Black Friday y me gusta un montón porque este tipo de vestidos así más largos te permiten llevarlos con un tacón o hasta con unos botines bajos o me debería decir unas medias y unas deportivas. Bueno la siguiente compra que hice fue en esta tienda que se llama Fashion for Relief. Tienda entre comillas es una ONG cuya propietaria es Naomi Campbell y que todos los años hace durante 15 días abre una pop-up store en Londres para vender productos que ya no utiliza sobre todo relacionados con fashion o bien colaboradores marcas colaboradoras amigos suyos y tal que tienen productos que donan. Entonces me pasé por echar un vistazo y dio la casualidad que terminé comprándome ahí el gran regalo de navidades de este año. Y es este bolso es un bolso de Loeve que es así como un color madre mía es que sale siempre súper quemada la imagen no sé por qué a ver ahí a lo mejor se ve un poquito mejor es como en un rosa maquillaje y me encanta es un producto que todavía está a la venta que se puede llevar bien cogido así al hombro como bandolera o bien se puede cerrar de aquí llevarlo así cogido con la mano o bien aquí dentro lleva como una pinza que se engancha lado con lado y se puede llevar colgado como bandolera o al hombro pero así cerrado me parece un bolso súper práctico que tiene un color muy bonito otra vez sale como súper blanquecino y sé que le voy a dar bastante uso me costó como un 20 por ciento del precio original de bueno luego en esta misma tienda aproveché para comprarme este este pañuelo que es un diseño clásico el típico que no sabes si está de moda o pasado que es de versace y también estaba súper económico con respecto al precio original y luego ya para rematar aparte de que sabes que estás comprando algo que te gusta y encima estás colaborando con una buena causa que es la ayuda en áfrica en el caso de esta ong te daban a elegir al pagar entre dos pintalabios de mac y yo cogí el ruby wood y bueno además te regalaban una camiseta es que son dos ventajas que era de bueno de alexander mcqueen un diseño que había hecho para esta colaboración con la forma de áfrica y todo lleno de mariposas y por lo que sea estáis en londres a principios de diciembre más o menos pues echar un vistazo porque siempre lo suelen publicar donde van a estar este año la ong esta que se llama fashion for y bueno me serví me hizo varios regalos otro fue este pijama es de marson spencer y yo tenía muchas ganas de tener un pijama de estos tipo seda así con algún estampado ya tengo alguno pero eran más lisos y este estampado me gustó muchísimo y bueno otro regalo que me hizo mr big también fue este pack que elegí yo también por supuesto de glossier que mirad que chulo es un pack que han sacado con la colección de belleza o sea de tratamiento en versión un poquito más pequeña para que puedas probar un montón de sus productos pero bueno los tamaños están muy bien me gusta mucho cómo está diseñado y viene el limpiador en versión gel gelatina este producto que me gustó un montón que es un ser un efecto iluminador que te deja la piel como si fuese como estuviese echado aceite pero no se queda tan pringosa y luego está este otro producto que es una hidratante un ser un hidratante como un hidratante universal que lo mismo te sirve para echártelo la cara que los también universal de rosa que este bueno es más para para los labios su hidratante que además se puede utilizar como primer que tengo muchas ganas de probar y luego venía esto que es una cintita para el pelo es un pack que han sacado de edición limitada porque habitualmente no no suelen tener así packs de productos y me gustó un montón la idea y bueno el último regalo que me hizo mr big es este collar de mumit que es una joyería que hay en madrid me parece súper bonito es muy pequeño me gustan las cosas bastante sencillas de joyería es muy pequeñito y súper sencillo me regalaron como ya os he dicho antes el tratamiento de la plex los pasos 1 2 y 3 si queréis un día hablamos del tema pero yo lo he utilizado varias veces en peluquería estaba contenta y digo ojo pues para lo caro que cuesta en peluquería casi prefiero hacérmelo en casa y luego después bueno hubo varios regalos en plan de amigos invisibles y regalos de amigas y tal me regalaron esta diadema me regalaron este pack de calcetines esta camiseta este pintarabios nunca he aprobado ningún pintarabios de maybelline y tengo que decir que el color es súper bonito y es mate súper duradero sal lo de súper duradero no sé si es bueno o malo es en plan que parece que te está tatuando los labios o sea luego no hay manera de sacarlo ni con aceite me dijo mi amiga dice ponte vaselina tengo que probarlo así dura muchísimo o sea es extremadamente duradero bueno ahora este es otro de los regalos que me hicieron unas amigas que puede parecer muchas cosas hasta que lo abres es un satisfayer no lo he probado todavía pero me encanta el diseño me dijeron que es un diseño así un poco más moderno que dicen que además funciona mejor y súper práctico que lo puede llevar hasta en el bolso luego bueno mi amiga ana que fuimos a su a su taller a ver a ver su su estudio de maquillaje nos regaló una bomba de baño que es la snow fairy que huele súper bien esto huele genial este aroma de la y también esta crema que no lo había probado y que me dijo que era muy 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 buena entonces el olor no es particularmente maravilloso pero tampoco es hiper desagradable pero dicen que deja la piel súper bien así que ya os lo contaré y además tuvo un detalle de regalarnos una brocha porque ahora ha incluido una colección de brochas y bueno nos regaló esta brocha que me parece súper práctica o sea esta es la típica brocha que yo utilizo para todo que te sirve para colorete para iluminador para bronceador para sellar polvo o sea la típica forma que alguna vez no habéis visto maquillándome sabéis que utilizo mogollón y aproveché para comprarle porque ya que estaba allí me podía dar asesoramiento brochas que me faltaban para cosas que yo no no tenía cubiertas con las brochas que tenía y no es simplemente ir a una tienda es que allí le puedo preguntar mira yo no sé cómo aplicarme bien esto que me recomiendas y entonces me cogí estas tres brochas esta de aquí que es planita por aquí es como un poco aplastadita que esta es ideal para todo lo que es colorete tanto en crema como en polvo como líquido también me lo echaría y sé que le voy a sacar mucho partido y luego me compré estas dos que son para las sombras de ojos yo habitualmente tengo muchas de las que son totalmente redondas no de las que son aplanadas así entonces necesitaba cubrir una para cuando quiero echarme sombra en polvo y otra para cuando quiero sombra en crema entonces me dijo que esta más pequeñita esta sería para la sombra en polvo y esta de aquí es la que ya me recomendó para la sombra en crema no tenía una brocha tan en lengua y tan larga y me parece súper práctico pues ella tiene el estudio y ahora además vende brochas e incluso creo que tienes packs de en plan cursos y brochas o algo así así que me parece súper práctico y bueno para terminar algunas compritas más que hice fue este esfoliante que ya os lo enseñé el otro día de mercadona de cuerpo que me encanta me compré este producto de nelly para los rizos que me gusta mucho para cuando no los quiero tan tan definidos que se me quede así tan marcado como lo llevo ahora y alguien me recomendó por redes sociales que este producto era muy parecido es de mercadona el aplicador y todo es igual yo he mirado la composición y es distinta pero voy a hacer una comparación y os contaré a ver qué tal en cualquier caso cualquiera de los dos no cuestan nada no sé si ronda los cuatro euros también me compré este producto por recomendación de una de vosotras que me dijo que era muy bueno para los rizos ya os contaré también qué tal en prieto me compré este esta crema para ojos que tenía muchas ganas de probar este rímel de lena rubinstein que ya utilizan varias ocasiones y que como tenían y tenían descuento me pareció muy guay volverlo a tener y luego pasé por etnia porque quería comprarme un pintalabios de la marca que ya había echado un ojo y me gustaba y resulta que tenían este pack y al que es una marca española de maquillaje no es cara la venden en el corte inglés y bueno pues tienen bastantes tonos de labiales estos concretamente son mate parece que son labiales normales pero son tipo gloss de los que te aplicas con como con bastoncillo aunque veáis esta puntita aquí y yo iba a cogerme este color de nude que me gustó mucho pero resulta que tenían ahora este pack que te llevabas en nude el rosa y el rojo y todos los tonos son súper bonitos este se ve más rosa aquí de lo que es en la realidad y uno de ellos te salía gratis entonces como este rojo me pareció súper chulo al final decidí llevarme los tres también aproveché a comprarme algunos jabones y tal en etnia que son productos bastante económicos y son de olores el de sandía ya lo había probado yo en casa de una amiga me gustó un montón y aproveché a comprarlo es lo que tiene cuando vas en coche que hay muchas horas de coche pero puedes llevarlo con otra de las compras de black friday en españa fue a la web de ikigai porque tenía muchas ganas de probar dos de los productos que vendía y comprados en otras webs pues al final al ser multimarca esta me permitía pedir los dos en una sola web y sería más económico me compré esta mascarilla nutritiva de verán de birds que como tanta gente habla bien de ella tenía muchas ganas de probar a ver si la enfoca esta de aquí y luego esta mascarilla que la probé gracias a mi amiga paloma y me encantó es una mascarilla en dos pasos que yo os enseñaré porque es muy especial y estoy deseando empezar a probarla me mandó unas muestritas y la verdad es que estoy muy contenta con con el servicio de la web me mandó este ser un de llana potecari que no he probado nada de la marca y algunos otros muestritas de edad más para probar además te lo manda así en un en un papelito muy chulo con una casita escrita a mano y nada me parece que el servicio está muy bien y me he salido muy bien de precio con el black friday así que nada espero que os haya gustado tengo todo esto ahora lleno de cosas madre mía pero es que me he puesto a sacar claro estamos hablando de cosas que compré hace casi dos meses entonces bueno espero que os haya gustado dejadme por aquí comentarios si habéis probado alguna de todas estas cosas y nos vemos pronto para que en el siguiente vídeo chao